Conocer la farmacología de las plantas medicinales que ancestralmente ha utilizado el pueblo mapuche huilliche de la zona para tratar sus enfermedades, forma parte de un proyecto que está desarrollando la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. La original investigación que se inserta en la cosmovisión de estas comunidades se desarrolla en conjunto con los cultores de salud o la hua en tu chefe. Así lo aclara Carolina Álvarez, docente a cargo de este trabajo. Primero lo que nosotros queremos hacer es reunir información sobre las plantas o las hierbas medicinales que se utilizan en esta zona. La verdad que por el momento nos estamos enfocando en lo que son patologías crónicas. Entonces nosotros queremos ver, por ejemplo, para la diabetes, qué hierbas que se cultivan en esta zona, plantas autóctonas que se cultivan en esta zona, se utilizan. Lo mismo para la hipertensión. Pero después, además, la idea, ¿no es cierto?, ya un poquito más a largo plazo, es poder hacer el análisis químico. Eso es fundamental para nosotros, para identificar cuáles son los principios activos. O sea, las moléculas que tiene la plantita, que ayuda, por ejemplo, para la diabetes o para la hipertensión. Una de las preguntas que pretende responder la investigación es si estas plantas medicinales pueden interactuar con los fármacos tradicionales, por ejemplo, para enfermedades crónicas. Entonces toma los medicamentos que les dan, ¿no es cierto?, en sus controles y además de esto hierbas medicinales. Muchas veces dicen, me siento bien, dejan de tomar el medicamento. O dicen, me siento mal, me descompensé, que puede ser, ¿no es cierto?, justamente por ambas terapias en conjunto. Este proyecto de salud intercultural, que tiene como aliados, entre otros, al CESFAM de Burranque, permitirá a los estudiantes de la UACH sensibilizarse frente a esta temática. Muchos de nuestros estudiantes, sobre todo los que trabajan en atención primaria, van a toparse en su vida profesional con esto. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de sensibilización? Porque tienen que conocer mínimo la cosmovisión Mapuche y además de eso, ¿no es cierto?, para que de esa forma se pueda generar respeto por algo que nosotros generalmente no conocemos. Todo esto permitirá ofrecer talleres a los jóvenes alumnos de tecnología médica para que aprendan a entender las plantas medicinales de las comunidades Mapuche y Huilliche del sur de Chile y cómo ello puede relacionarse con la denominada medicina tradicional.